Si creen que las celebraciones por el Año Nuevo Chino solo se pueden disfrutar dentro del país, están equivocados. El aire festivo está en el ambiente a nivel mundial. En muchos lugares ya se están desarrollando eventos correspondientes a la temporada estival. Es una ocasión especial y muy bonita. Sabemos que para el calendario lunar chino, la fiesta de la primavera, su Año Nuevo, es un evento cultural muy importante. He traído a mis hijas aquí para que conozcan más sobre la cultura china, porque es una de las civilizaciones más antiguas que existen. Quiero que mis hijas aprendan y que conozcan la historia de China, ya que es una parte muy importante de la historia universal. Actuaciones como la danza del dragón y el león, ceremonias del té, bailes tradicionales e incluso caligrafía. El ambiente se caldea conforme se acerca el Año Nuevo Chino. El país ha lanzado una campaña mundial bajo el tema Feliz Año Nuevo Chino. Más de 1.500 actuaciones en directo, exhibiciones, ferias en los templos y otros eventos están preparados en 396 ciudades y 133 países y regiones. La combinación entre intercambios culturales y turismo será uno de los mayores atractivos de esta campaña, que está programada para celebrarse en los principales destinos turísticos de todo el mundo. CGTN en Español.